Hola, somos la Chiva Gandivas Estamos felices de presentarles el nuevo video pelado hecho con animación en tiempo real para que se lo gocen ahí ¡Uh! ¡Hue pajé! ¡Uh! ¡uh trabajar y acompañan con inspectorio! ¡Uh! Hey! Mec, tu viens de l'étranger, pour t'amuser aussi pour t'entrainer, pour t'emballer prends ton balé va nettoyer tu le toiles va astiquer tus cuv kry i si tu ve sois pende papier est ce que tu sei parler français ou merlant d'es s'il te plé con es neuro 君 es te inviernos que tan eterno yo te lo juro que no estoy mintiendo Pelao Cuero Pelao Cuero Pelao del Pelao Pelao Cuero Pelao Pelao Y yo paso por todo, yo me fúfilo Yo me obligo a guardar una buena mina Yo paso por la máquina Porque yo sé que aquí todo el mundo se contaminó Y la lista de migrantes Cada vez es más grande Con cara de nalga, de paticas en la calle Todos asustados, como regañados Muchos desconcertados Pero mal asegurados Pelao Cuero Pelao Cuero Pelao del Pelao Pelao Cuero Pelao Y a rato me entra un mareito y me pongo moradito como un pescadito Recién sacado del agua, bien ahogado Mirando para lao y lao, como burrito chanqueteado El cielo se me pone gris El cielo se me pone gris, que va a reventar Es que no le cabe una nube más No me quedo tu remedio que salí corriendo Es que me siento congojado Con los ojos a boca agado Mal parado, sin un centavo Cuero pelado, despelado Es que me siento congojado Con los ojos a boca agado Mal parado, sin un centavo Cuero pelado, despelado Es que me siento congojado Es que me siento congojado Pelao Cuero pelado Este es el cuero pelado del pelado